¡Pásele, barchanda! ¡Baratitos los pañales! ¡Gaste menos, pero escurre! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ese ahorro es puro cuento! ¡Genio! Plus High Sec absorbe más que todos, para estar más tiempos secos. ¡No compres espejismos! Cuatro pañales Plus High Sec duran por seis de los otros. Rinden más y tú estás más seca. Con Plus High Sec horas y horas y yo a gusto.